Y bronadilla de muerte, cubriéndola con su bancho, y tú, tuve que cantarle así, papagún, ¿qué es esto? Cuando yo fui a México y vi a Benny Moret, lo vi en una tienda con la esposa que le estaba comprando medias, y ahí me la presentó a ella. Entonces, me fui de México y no lo volví a ver hasta que hoy regresó a Cuba ya muy famoso. En diciembre del 51, ya regresó definitivamente aquí a Cuba. Entonces estaba aquí tocando con Mecerón. Dice, mi compadre, ya estoy cansado. Dijo, ¿por qué? Dice, allá en México me explotaba Pérez Prado. Aquí, Bebo Valdés. Luego, Mecerón. Y en este lugar te digo, bueno, compadre, porque usted le da la gana. Dice, ¿por qué? Dice, porque usted tiene fama, para hacer una orquesta suya. ¿Se cree, compadre? Sí. Dice, bueno, vamos a la orquesta. Y Moret y su orquesta. Y Moret y su oquesta. 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 A ver, no le gustaba un número. Se llamaba a la reglista. Sea Perullín, sea Cabrerita, sea Generoso Jiménez. Mira, yo quiero, ¿en qué tono me vas a hacer este número? A ver, ¿cómo te quedas? Ahí me queda bien. A ver, yo te hago la revisión. No, no, no. Yo te voy a decir lo que yo quiero que tú me hagas. No, 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 no. y y y y y y y no 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 ¡Vanímoslo! 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 Cuando llegamos a Venezuela, había siete músicos nocturnos que no conocían el repertorio de él. Y el modo de dirigir de él. Para tocar con él había que ser mandrata el mago, ¿sabes? Todo el mundo está en el aire. ¡Vanímoslo!